Bienvenidos a la secuencia de vídeos de seminarios de la asignatura Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario número 6, cuyo título es Configuración y Monitorización del Servicio DNS. En este vídeo utilizaremos las máquinas virtuales para generar en cada una de ellas un tipo de servidor. Vamos a explorar cómo se hace un servidor primario, un servidor secundario o esclavo y también vamos a aprender cómo es un servidor delegado. Para la realización de los ejercicios prácticos se recomienda el repaso de la teoría, en concreto de lo que son los conceptos de zona, registros, tipos de registros DNS y todos aquellos conceptos relacionados con el servicio DNS. Al igual que en todas las secuencias de estos seminarios, vamos a ir a comenzar haciendo un clon de la máquina patrón que se llama Seminario ST versión 2018. En concreto, nosotros vamos a hacer dos clones, el primero de ellos va a ser una máquina que se llama DNS Primario. Vamos a hacer una clonación enlazada y reinicializamos la dirección más de las tarjetas. Y vamos a hacer también un clon para otra máquina que se va a llamar DNS Delegado. Aquí vamos a implementar un DNS Delegado y también vamos a implementar un DNS de tipo esclavo. Reinicializamos la dirección más de las tarjetas y le damos a clonar. Con esto tenemos configurado el escenario. Arrancamos las máquinas y nos ponemos a funcionar con ellas. No de arrancada la máquina, vamos a hacer esta primera parte trabajando con la máquina DNS Primario. En este DNS Primario lo que vamos a hacer es configurar una zona, una serie de dominios, para los que este servidor primario va a tener lo que se dice autoridad, es decir, va a tener definidos los diferentes registros de DNS. Como paso previo voy a preparar el entorno, voy a arrancar el editor Gini, lo vamos a hacer para evitar que nos dé muchos pintados de salida. De esta forma, antes vamos a meter la clave de administrador para que no nos lo pida. Ahora, eso es sudo Gini, dev null y lo arrancamos con ampersand para arrancar en background. Esto es un paso que hemos dado en todos los seminarios y repasadlo para verlo. Bueno, preparamos esto. En este, en el Gini, vamos a abrir los diferentes ficheros de configuración del servidor DNS, de modo que tengamos claro todas las cosillas, todos los detalles. Bien. Bueno, el servicio DNS con el que vamos a trabajar es el servidor Bind. El servidor Bind es un servidor bastante conocido, dado que estamos trabajando en Ubuntu 18, la versión del servidor Bind con la que vamos a trabajar es Bind 9. Este está preinstalado en la máquina virtual y es el que vamos a configurar. Lo primero que vamos a hacer es, en esta máquina, en Ubuntu 18, por defecto, viene instalado un microservicio DNS que lo que permite es cachear las peticiones DNS que hace la máquina y de esa forma ir más rápido. Dado que nosotros vamos a instalar el servidor Bind, que es un servidor en el que se puede hacer mucho más potente y tiene más configuraciones, nosotros lo que vamos a hacer es desactivar ese servidor que se llama System de Resolve. Primero vamos a comprobar que el puerto 53 está ocupado. Vamos a hacerlo mirando las conexiones en escucha de tipo UDP y vamos a imprimirlo con sudo para que podamos ver con el flag menos P para que podamos ver el programa, el proceso que está escuchando en dichas conexiones. Lo primero que vemos es que en el puerto 53, veis que hay varias abiertas. Si os fijáis en esta dirección, 127.0.0.53, está escuchando un proceso que se llama System de Resolve, del que acabo de hablar. Además, el proceso Named, que es el Bind, anteriormente Bind se llamaba Named y por eso deriva este nombre, este proceso Bind ya está activo y está escuchando en la dirección IP de la máquina, puerto 53 y también en la loopback local, la punto 1. La punto 53 y la punto 1 son direcciones IP que se refieren a la propia máquina pero tienen dos direcciones diferentes. Eso permite arrancar en la misma máquina en el mismo puerto y coexistir este tipo de servidores. Lo que vamos a hacer es para que este servidor no cause conflicto con el Bind es detenerlo. Entonces, lo primero, el primer paso es sudo service systemd.resolve.stop y vamos a comprobar que efectivamente en el 127.0.0.53 ya no está el systemd.resolve. Con lo cual, ya solamente tenemos el proceso Bind escuchando para servir las peticiones de NS. Bueno, pues vamos a pasar a la configuración del propio proceso Bind. En el directorio etc.bind es donde tenemos todos los ficheros de configuración para este servidor. El fichero principal de configuración es el que se llama name.conf. Vamos a abrirlo para echar un ojo. Jenny name.conf. Si nos fijamos, este fichero tiene una serie de comentarios y aparecen tres líneas de include que lo que hacen, en definitiva, es incluir tres ficheros alternativos donde está separada la configuración para el servidor. El primero de ellos es name.conf.options. En este fichero, ahora lo vamos a ver enseguida, se va a grabar las opciones generales del servidor. Luego hay un fichero que es el name.conf.defaultzones. En este fichero se van a grabar las zonas que se graban por defecto, que se definen por defecto en cualquier servidor Bind. También le vamos a echar un ojo a continuación. Y por último, este es el fichero más relevante para nuestra configuración. Es el fichero donde vamos a definir cuál es la zona o zonas para las que este servidor tiene autoridad. Vamos a comenzar mirando las opciones. Y vemos que aquí no es un fichero grande. Aquí se podrían definir cualquiera de las opciones que hay de las múltiples opciones si miráis las páginas de manual o las páginas de configuración para el servidor. En concreto, pues el servidor va a meter en este directorio, var cache bind, va a meter ahí la información que va generando. Y nosotros vamos a utilizar ese directorio luego para definir algunas cosas. Vamos a echar un ojo también a la definición del fichero name.conf.defaultzones. Este fichero, lo primero que tenemos que ver es la forma en que se define una zona. La zona se define poniendo entre comillas lo que sería el dominio en sí, es decir, el sufijo de todos los dominios, acaban en ese sufijo. Luego, entre llaves, se define el tipo de zona que es. Habitualmente la zona para la que el servidor es primario es una zona de tipo master. La zona para la que el servidor es secundario será una tipo slave, después veremos cómo configurarlo. Y la zona raíz, que es la que se denomina por punto, es de tipo hint. Esta es la zona por defecto, cuando el dominio por el que te preguntan al servidor no está definido como zona de ningún tipo, hay que ir hacia la zona hint para preguntar, es decir, hay que ir al servidor raíz. Si nos fijamos, además del tipo, siempre se pone un fichero con la ubicación donde está dicho fichero, y este fichero es el que va a contener los registros DNS para esta zona, es decir, podemos definir muchas zonas, pero cada una de ellas va a tener una serie de registros definidos en su correspondiente fichero. Bueno, pues nosotros vamos a hacer esto mismo que hay aquí definido para las zonas por defecto, lo vamos a hacer para el fichero named.conf local. Y aquí lo que vamos a hacer es definir una zona. Para eso vamos a seguir la misma nomenclatura que hemos visto antes. Definimos zona y vamos a utilizar, por ejemplo, isla1, asumiendo que, bueno, esta sería uno de los dominios que vamos a definir para este servidor, es isla1.ugr.es. Es una zona de tipo internet y le ponemos las llaves acabada en punto y coma. El tipo de esta zona va a ser master, es decir, nosotros vamos a hacer, nosotros este servidor va a ser el responsable con autoridad sobre esta zona y por tanto va a tener los registros DNS de esta zona y dichos registros DNS están en un fichero que está ubicado en etc.bind y se va a llamar db, db viene de database, base de datos de los registros, isla1.ugr.es. Vamos a seguir esa nomenclatura y de esa forma no nos liaremos. Bueno, pues, si grabamos este fichero, a continuación, lo que vamos a hacer es comprobar que el fichero es correcto. Para eso, utilizamos el ejecutable namedcheckconf y vemos que no nos sale nada. Si nosotros hubiéramos puesto algo aquí, por ejemplo, esto que no entiende el servidor y lo grabamos, pues veremos que al ejecutar esto nos da un error diciendo a noun option kk. ¿Vale? Bueno, pues eliminamos esto y eso es una forma de revisar que la configuración que hemos hecho no nos falta nada ni nada. Si, por ejemplo, pusiéramos comentado el fichero, pues lo que nos daría es que diría que la zona isla1.ugr le falta la entrada de tipo file. es un ejecutable muy útil que se ha introducido en las últimas versiones de bind para corregir la sintaxis del fichero. Bueno, como hemos dicho, en este fichero de aquí es donde tenemos que ubicar la base de datos de, digamos, de registros DNS. pues entonces tenemos que definir tenemos que definir fijáis aquí tenemos los tres ficheros de tipo NAMED y luego aquí los tres junto con el principal y luego tenemos para cada zona que se ha definido pues un fichero de base de datos. Por ejemplo, para la zona raíz pues está el db.root luego al final le echaremos un ojo. Este db.local es una plantilla para definir cualquier zona local. Entonces lo que vamos a hacer es copiar ese fichero con sudo db.local al fichero db.isla1.ugr.es que es el nombre con el que le hemos dado y ahora y ahora vamos a editar db.isla1.ugr.es vamos a editar bueno aquí vemos que este fichero tiene primero se define el valor del campo que se llama TTL es el time to leave que se va a aplicar a todos los registros luego se define por cada línea en el fichero se define lo que se llama un registro DNS aquellas líneas que empiezan por punto y coma son comentarios por ejemplo esto es un comentario esto son tres líneas de comentario y esto que es una línea en realidad es una línea porque empieza de esta forma se abre un paréntesis para poder separar en varias líneas y acaba con el paréntesis que acaba la línea de modo que esto todo esto completo es un registro DNS de tipo SOA el registro tipo SOA lo que hace es definir la zona a la que se refiere esta esta este fichero vamos a utilizar en vez de utilizar esta nomenclatura vamos a utilizar una nomenclatura expandida esta nomenclatura es una nomenclatura comprimida entonces en el guion de las prácticas podéis ver o en cualquier manual podéis ver cuál es la nomenclatura que tiene este fichero en realidad es relativamente sencillo primero hay que tener muy en cuenta que todos los nombres vamos a definir que este es el dominio principal de de la zona para este fichero por eso el registro de tipo SOA aplica a isla1.ugr.es y es muy importante que todos los dominios acaben en punto de forma que en DNS el punto es el dominio raíz bueno pues este fichero deben todos los dominios acabar en punto aquí lo que vamos a hacer es definir lo mismo como se va a llamar el servidor el servidor será DNS punto isla1 punto ugr punto es que quiere decir que es el servidor llamado DNS en este caso será el primario vale lo he llamado así pero se podría llamar server por ejemplo y esto de aquí es la dirección de correo electrónico del root o el admin por ejemplo le vamos a decir admin el primer punto es como si fuera un arroba y luego isla1.ugr.es punto vale es muy importante siempre que acaben en punto bueno pues esto sería la definición del registro de tipo SOA luego hay unos registros que vamos a ponerlo de registros NS los registros NS son aquellos registros en los que vamos a decirle en esta parte vamos a ponerle una zona es decir un dominio isla1 punto ugr punto es y le tenemos que decir cuál es el el nombre de la máquina en la que corre el servidor DNS es decir el registro NS apunta en esta parte el nombre del servidor con autoridad sobre esto sobre este dominio bueno pues el nombre del servidor ya hemos dicho que es dns punto isla1 punto ugr punto es punto bueno pues eso sería la definición del registro de NS y ahora pues vamos a definir registros de tipo A vale vamos a definir de tipo A estos registros y aquí el registro de tipo A lo que tiene es en este lado tienen nombres de dominio todos los nombres de dominio que se definan tienen que acabar en este prefijo este sufijo por ejemplo pc1 punto isla1 punto ugr punto es punto y en este lado hay que poner la dirección IP de esa máquina por ejemplo vamos a hacer que esto corresponda a nuestra máquina vamos a hacer ifconfig esta máquina tiene la dirección IP estar aquí vale podemos hacer que ese corresponda a esta y vamos a por ejemplo poner un nombre que se llame bucle fijaos que aquí puedo poner cualquier nombre cualquier nombre pero siempre asociarlo a una dirección IP por ejemplo si hago 127 001 pues será el será la dirección de bucle local correspondiente a esta máquina y si por ejemplo pongo no existe isla1 ugr punto es a y pongo una dirección 1 2 3 4 vale bueno pues ¿por qué pongo eso? porque será una máquina que no esté que no tenga la no tenga conexión aquí por tanto si hacemos un pin a a esto nos saldrá un pin a esta dirección y y responderá esta misma máquina este si hacemos un pin a este nombre responderá esta dirección cuando hagamos un pin a no existe pues nos responderá esta dirección y como no existirá esa dirección pues no nos podrá responder vale esa es un poco la idea por último esto se usa para definir registros de tipo A en IP versión 6 nosotros ahora mismo no vamos a entrar ahí y vamos a por tanto a cerrar bueno pues esto sería la definición del fichero de la base de datos como veis aquí podemos definir registros de cualquier tipo de los que hemos estudiado vamos a tabular esto para que quede un poco más bonito de los que hemos estudiado en la teoría bueno pues el siguiente paso va a ser comprobar comprobar si esto está correcto o no para eso vamos a usar el esta utilidad check antes hemos usado checkconf y ahora vamos a utilizar checkzone esto nos comprueba el fichero de zona y si lo ejecutamos veis que pone primero el nombre de la zona y luego el fichero de zona entonces vamos a poner el nombre de la zona es la 1 ugr.es esa es la zona que queremos comprobar y el fichero de zona es este de aquí bueno pues si le damos nos dice que el este el nameserver el registro nameserver que apunta a dns y la 1 ugr no tiene el registro de tipo a es decir él no sabe cuál es la dirección ip si vemos el fichero fijaos que lo que le hemos dicho aquí es que el servidor de nombres de este dominio es una máquina que se llama así pero no hemos dicho esta máquina como qué dirección ip tiene por tanto lo que vamos a hacer es copiar esto y definir un registro de tipo a para esto que será el 127 001 vale será esta propia máquina fijaos que este el bucle bueno vamos a dejarlo no tiene punto y este tampoco tiene punto vamos a dejarlo a ver si el script lo detecta lo grabamos y hacemos lo mismo vale lo ha grabado pero yo no estoy seguro de que de que responda bien a esto ahora después lo vamos a probar bueno pues nos ha dicho que ok y ya lo único que nos hace falta es que debido a que hemos cambiado el el fichero de configuración tenemos que reiniciar el servicio le damos restart y ahí lo tenemos bueno ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si esto está funcionando o no para eso tenemos que usar un cliente el cliente cuando lo utilicemos lo primero que vamos a hacer es utilizarlo contra un servidor existen varios clientes que os animo a que a que miréis uno es ns lookup otro se llama host y vamos a trabajar con uno que se llama dig el dig es un cliente de dns es decir lo que hace es generar peticiones dns le podemos decir el el servidor poniéndole un arroba la dirección ip del servidor vamos a hacer una consulta al servidor a continuación le podemos decir que haga una consulta de tipo a vale un registro de tipo a y el nombre del registro pues por ejemplo es dns punto isla uno punto ugr punto es vamos a preguntarle de todos estos registros que tiene nuestro servidor vamos a preguntarle el que es de tipo a para este nombre de dominio es decir no debería responder con esta dirección bueno pues si hacemos eso nos sale esta respuesta es un poco fea al principio pero si os fijáis aparece muchos comentarios vale y aparece una sección de respuesta entonces lo que nos hace es respondernos diciendo precisamente la línea esa que tenemos nos ha respondido diciendo que la ip es la 127 001 y que y que precisamente el bueno nos da registros adicionales que nos permiten saber que el servidor con autoridad sobre este dominio es dns isla uno punto ugr punto es vale bueno nosotros en realidad cuando hacemos este comando estamos poniendo la dirección ip del servidor primero al que queremos consultar sin embargo existe una forma de decirle a nuestra máquina que por defecto se vaya a una dirección de un servidor la forma de hacer eso es especificándolo en el fichero etc resolve punto conf vale este fichero si lo imprimimos vemos que tiene un montón de tiene un montón de almohadillas esos son comentarios y luego al final pone name server es el 127 0053 si recordamos al principio cuando hemos deshabilitado el servicio el system de resolve ese servicio escuchaba en esta dirección ip es decir este fichero está configurado para acceder a ese servicio nosotros lo vamos a cambiar para que acceda al servicio bind entonces lo que hacemos es sudo jenny etc resolve punto conf bueno y aquí en este fichero vamos a ponerle en el punto uno que es donde está escuchando el servidor en dns lo grabamos recordad si hacemos sudo net stat menos ulnp vemos que en el 127 001 es donde está escuchando el puerto 53 el el namet vale también le podemos haber puesto esta dirección ip es lo mismo bueno pues al haber puesto eso podemos hacer dig y ya directamente decirle quiero el registro tipo A de dns punto isla uno punto ugr punto es y de esa forma ya sabe que directamente tiene que ir a el servidor que tenemos definido es decir ya nos devuelve lo mismo que antes vale lo mismo que antes vale bueno pues esta es la forma si nosotros por ejemplo hiciéramos sudo service bind 9 stop hiciéramos el dig veríamos que ahora no responde porque el servidor está parado y por tanto no vamos a encontrar respuesta por parte del servidor bueno pues si os fijáis vamos a arrancarlo de nuevo sudo service bind 9 start y los otros clientes por ejemplo host es un cliente que te da la información más comprimida por ejemplo dns.isla1 ugr.es pues te dice directamente procesa los registros y te dice que dns tiene esta dirección también se podría os animo que miréis las opciones del host o ns lookup es el otro cliente dns.isla1 punto ugr.es vamos a terminar viendo si el servidor realmente ha cargado todos los registros por ejemplo este que no acaba en punto y este que no acaba en punto si nosotros hiciéramos por ejemplo host bucle isla1 isla1 punto ugr.es en este caso fijaos que no lo ha cargado como os he dicho porque no le hemos puesto el punto y el de no existe no existe punto isla1 ugr.es tampoco lo ha cargado vale vamos a modificarlo le ponemos lo corregimos le ponemos el punto punto le ponemos el punto lo grabamos reiniciamos service va en 9 restart y ahora cuando hacemos el host al bucle pues vamos a ver que ahora ya si ve que ese registro es esa dirección y que el de no existe es el 1 2 3 4 vale bueno por último en esta parte reflejar que tanto host como ns lookup como dig lo que son es clientes de dns puro es decir solamente preguntan para un dominio cuál es la dirección ip o cuál es el tipo de registro podríamos pedir el tipo de registro fijaos que todos los tipos de registro por defecto que se piden son de tipo a pero nosotros podríamos pedir el registro de tipo ns por ejemplo en dir podríamos decir que el tipo sea ns para isla1 ugr.es y nos respondería con la answer section nos respondería que este es el registro ns además adicionalmente dado que este es el servidor nos está respondiendo tanto también que su dirección ip es esta pero en realidad lo que nosotros le hemos preguntado ha sido esto podríamos preguntarle también el registro de tipo soa isla1 .ugr.es y en este caso nos responde con esa línea que es la línea primera que aparece en el fichero es decir esta de aquí vale en definitiva y por resumen que hemos hecho hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir un servidor primario para una zona que es la zona isla1 .ugr.es en ese servidor hemos visto los ficheros de configuración y hemos definido los registros de tipo soa ns y de tipo a y a continuación hemos comprobado las configuraciones y hemos rearrancado el servidor luego hemos usado tres tipos de clientes host ns look at o div y hemos aprendido cómo se hace una consulta el siguiente paso que vamos a estudiar en el seminario es cómo configurar un servidor delegado de zona en realidad un servidor delegado de zona es lo mismo que un servidor primario pero para una subzona de una zona que ya hayamos definido por ejemplo nosotros hemos definido la zona isla1 ugr.es qué sucedería si dentro de esa isla1 pudiéramos definir un subdominio que fuera profesores.isla1.ugr.es y que ese subdominio esa subzona en realidad quisiéramos que no la gestionara el servidor primario sino un servidor primario delegado de este es decir este delegaría todo lo que es de isla1 ugr.es el es tiene autoridad sobre todo eso pero delega aquello que comienza por profesores eso es un servidor delegado para eso vamos a arrancar la otra máquina la máquina que se llama llamado DNS delegado esclavo y vamos a hacer alguna pequeña configuración para empezar a funcionar lo primero que vamos a hacer es para no confundirnos entre una máquina virtual y otra es cambiar el color de la terminal para eso en Edit Preferences le vamos a decir que puse el tema Solarize Light pero vamos a poner color blanco al foreground y negro al background para que se vea un poquito mejor vale vale vamos a arrancar también el Genie al mi1 y vamos a arrancar el Genie sudo Genie dev null y lo arrancamos el background vale esto lo ponemos aquí para poder visualizar lo que son todos los los ficheros de configuración vale view quitamos las ventanitas estas que son nos corta la vale perfecto bueno a continuación lo que vamos a hacer es también deshabilitar si hacemos sudo net stat menos tln menos u perdón lnp pues comprobamos que está el sistema de resolve está habilitado con lo cual sudo service system de solve stop y también vamos a ver cuál es la conectividad de red que tiene esta máquina para eso vamos a hacer sudo if confi comprobamos que tiene el adaptador ethernet y que la dirección ip que tiene es la misma que la que tiene la otra máquina la del primario con lo cual no se van a poder comunicar entre sí por eso lo que vamos a hacer es cambiarle if confi s8 la dirección ip y le vamos a poner la 3311 a esta máquina al delegado mientras que la del primario será la 10 si hacemos así comprobamos que se han hecho los cambios y vemos que efectivamente esto es así el que tenga dudas sobre estos pasos lo remito al seminario número 1 de esta serie lo único que vamos a terminar es comprobando que podemos hacer un ping a la máquina del servidor primario es decir que están conectadas en red muy bien bueno pues una vez tenemos esto lo único que tenemos que hacer es comenzar la configuración del servidor delegado como ya he dicho la configuración de este servidor es exactamente igual que la configuración del servidor primario pero en este caso para la zona que sea pues eso que hemos dicho profesores punto isla1 punto ungr punto es entonces vamos a definirlo como un servidor primario para eso nos vamos a los al directorio de configuración y abrimos el fichero de configuración namet.conf punto local vale aquí definimos la zona profesores punto isla1 punto ujero punto es de tipo internet esto vamos en punto y coma y esta zona es de tipo master igual que antes y el fichero pues se va a llamar en etc.bind se va a llamar db.profesores isla1 punto ujero punto es para hacerlo coherente con la definición que habíamos hecho antes vale bueno de esa forma grabamos comprobamos que la configuración es correcta voy un poco rápido porque esto ya lo hemos hecho antes vemos que no no se queja y ahora lo único que tenemos que definir es el fichero db.profesores punto isla1 punto ujero punto es bueno pues en este fichero tenemos que copiar la configuración bueno tenemos que definir los registros lo que voy a hacer es copiar la configuración que tenía el otro voy a copiar esa configuración y lo que hacemos es continuar editando con la configuración que teníamos en el primario copio pego y tengo esta información aquí bueno vamos a definir vamos a adaptar este fichero a el dominio que queremos definir ahora ahora no será isla1 sino profesores punto isla1 ujero punto es y todo absolutamente todo como se define esta zona todo debe acabar en este dominio profesores punto isla1 punto ujero punto es ¿vale? de forma que por ejemplo vamos a llamar dns también a ese fichero o por ejemplo vamos a decir que sea server punto profesores punto isla1 punto ujero punto es vamos a este será el admin profesores punto isla1 punto ujero punto es y aquí pues igual profesores punto isla1 punto ujero punto es voy a copiarlo para que esto será el server porque hemos dicho de cambiarle el nombre y le ponemos pc1 vamos a cambiar el nombre ahora aquí vamos a borrar estos registros que son de otro y vamos a decir que gabriel punto profesores punto isla1 ujero punto es es precisamente la dirección la la once que es la que corresponde a esta a esta máquina ya sabemos que si no definimos esto se va a quejar también con lo cual vamos a definirlo y es de tipo internet tipo a 127.0.0.1 bueno pues grabamos comprobamos check zone la zona que queremos comprobar es profesores isla1 punto ujero punto es y el fichero es este de aquí bueno pues esta vez no nos hemos equivocado en nada la zona se ha cargado y todo es ok vamos a desde este mismo máquina vamos a comprobar el fichero edcresolve.conf y vemos que cambiando a punto uno el el servidor de nombres por defecto grabamos y podemos ya hacer un host a profesores por ejemplo server punto profesores isla1 ujero punto es a ver server profesores este no funciona vamos a ver si lo hemos definido bien server punto profesores punto isla1 punto ujero punto es ah tenemos que reiniciar el servidor es el paso que me que me ha faltado sudo service va en 9 y start vale si ahora pedimos el host pues ahora si veremos que ya es capaz de detectarlo hasta ahora no hemos hecho más que definir un primario con este con este dominio si hacemos host Gabriel en profesores isla1 ujero punto es pues vemos que también es capaz de resolver la dirección la dirección como digo hasta ahora no hemos hecho nada diferente de de comprobar lo que sería el servidor vamos a definir un servidor primario para el dominio profesores isla1 ujr es vamos ahora a hacer lo siguiente vamos a nosotros vamos a irnos al servidor primario y le vamos a decir al servidor primario que él debe servir todos los dominios que acaben en isla1 ujr punto es excepto aquellos que acaben en profesores isla1 ujr punto es que será este servidor el que tiene la ip esta el que lo sirva entonces lo que vamos a hacer es conmutar a la otra máquina virtual bien ya estamos en la máquina virtual del primario y ahora lo que vamos a hacer es irnos a el fichero de configuración y le vamos a decir lo siguiente mira este registro está indicando que el servidor responsable de todos esos de todo eso dominio es decir los que acaban en isla1 ujr es dns isla1 ujr es que es precisamente esta máquina porque tiene esta dirección ip sin embargo le vamos a decir que todos los que acaban en profesores isla1 punto ujr punto es su servidor dns es ese que se llama server punto profesores punto isla1 punto ujr punto es vamos a grabar esto y ahora es muy importante que definamos bueno esto acaba en punto no nos olvidemos nunca vale siempre acabado en punto y ahora es muy importante que también digamos oye este servidor es de tipo a y su dirección ip es la 192 168 33 11 en este caso vale vamos a tabular un poco esto para que quede ordenado de acuerdo bueno pues vamos a comprobar la sintaxis de este dns check zone isla1 ujr punto es db punto isla1 dice está protestando dice profesores el registro ns está fuera de zona no tiene no tiene direcciones en la zona esa básicamente aquí el problema que hay es que estás definiendo una zona y le estás poniendo un nombre fuera de de esa zona entonces vamos a hacerlo que tenga el nombre dentro de la zona server profesores para que realmente acabe en isla1 ujr y no acabe en profesores isla1 ujr ¿vale? server quitándole el punto vamos a hacerlo así a ver si ahora le gusta más control s grabamos y lo comprobamos efectivamente ahora lo ha lo ha grabado correctamente y lo que vamos a hacer es sudo service named perdón by 9 restart si ahora preguntamos por host por server profesores punto isla1 punto ujr punto es vemos que efectivamente nos da esta de aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa si nosotros cogemos si paramos si paráramos si preguntáramos a este servidor estamos preguntándole no nos no nos confundamos si hacemos el host está preguntándole a la máquina local es decir es como si hiciéramos dig arroba 127 001 y le preguntamos por el el dominio ¿vale? server profesores punto isla1 punto ujr punto es este nos está respondiendo con la respuesta ¿por qué? porque tiene aquí esto ¿pero qué pasaría si le preguntáramos por un registro de tipo A que este servidor no tiene? si nosotros le preguntáramos por ejemplo por gabriel punto profesores isla1 ujrs bueno pues él leería este registro sabría que este dominio debe ir a este servidor iría a este servidor y le preguntaría a ese otro por ese registro vamos a comprobar que efectivamente se hace así vamos a hacer host por gabriel punto profesores isla 1 ujr punto es en este caso está fallando vamos a ver porque puede fallar vale creo que tengo la explicación vamos a ver si miramos la configuración del fichero namet punto conf punto options vamos a ver que hay aquí una opción que indica que se valide con dns seguro lo que son todas las peticiones el dns seguro es un protocolo no vamos a entrar en el detalle pero cuando se pide un dominio que no pertenece a la zona como es este caso se está pidiendo un registro hemos pedido gabriel en profesores y la 1 ugrs eso pertenece a otra a otro servidor entonces intenta validar en internet intenta acceder a internet para validar ese registro el problema es que aquí en esta máquina no tenemos internet podemos comprobar .com que no tenemos la conexión a internet entonces tenemos dos opciones para resolver esto o bien habilitamos la conexión a internet o lo intentamos hacer en modo aislado lo vamos a hacer en modo aislado porque en caso de que lo hagáis en la red de la de la de eduroan de la UGR el acceso al DNS no está libre con lo cual sería el equivalente a que tuvierais internet cortada por eso vamos a hacerlo de esta forma y lo que vamos a hacer es deshabilitar en el name.com .options vamos a deshabilitar la opción de DNSSEC para eso le ponemos un comentario con la doble barra lo grabamos y service bind 9 restart reiniciamos el admin1 reiniciamos el servicio bueno pues si ahora hacemos host Gabriel profesores isla1 UGRS pues ya vemos que sí que sí que funciona es decir se ha hecho la petición a este servidor en local este servidor ha visto que tiene que ir al otro servidor y ha ido a por el registro al otro lado vamos a terminar este ejercicio ilustrando lo que es una respuesta autoritativa y una respuesta no autoritativa este escenario nos va a permitir ilustrarlo muy bien una respuesta es autoritativa cuando la da el servidor que tiene autoridad sobre esa respuesta y no lo es cuando lo da otro servidor que ha cacheado esa respuesta en este caso cuando hemos preguntado aquí el servidor delegado ha dado la respuesta al primario y el primario ha cacheado esta respuesta pues si nosotros preguntamos vamos a hacerlo con dig que nos da más información si preguntamos por esto este registro al servidor primario en este caso estamos preguntando en la máquina del primario con lo cual se va al primario vemos que la respuesta es la answer section es que el registro tipo A esta es la dirección y podemos ver en los flags que no aparece aquí un flag que es el authoritative answer AA doble A si esta pregunta se la hacemos directamente al servidor delegado hacemos un dig y le ponemos con una arroba la dirección del servidor donde queremos preguntar y le hacemos la misma pregunta abrí el profesor y la si ahora le preguntamos vais a comprobar como ese servidor si que responde diciendo que tiene la respuesta con autoridad por tanto podemos distinguir cuando una respuesta nos la ha dado una cache de un servidor intermedio de cuando no mirando este flag de respuesta con autoridad una última prueba que vamos a hacer para verificar que cuando pedimos el registro al servidor primario nos lo devuelve la caché es hacer ejecutar el Wireshark para ver la comunicación entre el servidor primario y el delegado vamos a arrancar Wireshark como siempre evitamos que nos dé todos los mensajitos bueno vamos a arrancar Wireshark y vamos a monitorizar con Wireshark la interfaz de red que hay entre el servidor primario y el servidor delegado esa interfaz es la NP08 le damos aquí y le decimos que nos muestre solo los mensajes de tipo DNS bueno pues vamos a hacer un dig de Gabriel profesores al hacer esto vemos que nos ha dado la respuesta pero al mirar aquí vemos que no hay ningún mensaje es decir que no se lo han intercambiado por tanto deducimos que lo ha servido la caché para estar completamente seguros lo que vamos a hacer es reiniciar el bind porque reiniciarlo porque cuando lo reiniciamos se borra la caché del servidor primario por tanto si borramos la caché y le volvemos a preguntar vemos que ahora mismo no hay ningún mensaje DNS pero si volvemos a preguntar nos vuelve a dar la respuesta pero esta vez sí que hay una comunicación entre el punto 10 que es el primario y el punto 11 en este mensaje se está haciendo una query vamos a verla la query es pidiendo el registro Gabriel profesores isla 1 uja y res y este sería el mensaje de la respuesta en la respuesta aparece esta es la query y las answer son estas de aquí entonces si nos fijamos aquí tendríamos la respuesta que tenemos en la en la respuesta sí que veríamos que es una respuesta autoritativa ha sido el servidor con autoridad el que está devolviendo esa respuesta vamos a pasar ahora a ilustrar un penúltimo concepto que es el concepto de un servidor esclavo en DNS para eso lo que vamos a hacer es que ya que tenemos este servidor definido como primario vamos a definir el otro servidor el que también ahora mismo es delegado también lo vamos a definir como esclavo para la zona isla1.ugr.es vamos a cambiar de máquina virtual y configuraremos aquella como esclavo de esta ya estamos en la máquina que actúa como esclavo que va a actuar como esclavo entonces aquí lo que vamos a hacer es definir la zona en el fichero name.conf.local donde ya habíamos definido esta zona delegada esa subzona vamos a definir la zona isla1.ugr.es hay que tener en cuenta que esta zona ya está definida en el servidor que hemos llamado primario por tanto el esclavo lo que hace para lo que sirve un esclavo es para guardar una copia una copia del servidor cuando para que de los registros del servidor para que cuando falle el primario el secundario o esclavo pueda servir esos registros vamos a hacer la prueba y vais a ver como funciona esto cuando definimos en el secundario el tipo de la zona va a ser de tipo slave tipo slave quiere decir que debe copiar los registros del servidor principal para eso lo que tiene que hacer es tenemos que definir el master de donde tiene que copiar la 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 configuración el master se define de esta forma 23 es el 10 es el que nos deja copiar la configuración eso lo que hace es que cuando arranca el servidor se va a este master le pide los registros de DNS de esta zona y los trae a memoria pero opcionalmente se puede también guardar en un fichero para que si se reinicia el servidor no tenga que recoger todos los ficheros del servidor primario ocupando mucha conexión de red entonces nosotros vamos a hacerlo más que nada para comprobar cómo se guarda en un fichero el contenido para eso le vamos a decir que lo guarde en un directorio donde tiene el servidor permisos de escritura que es el barcache bind y aquí se va a llamar db slave isla1 ugr.es por ejemplo bueno pues esto sería la configuración que debemos tener en el servidor vamos a comprobar que la configuración es correcta y vemos que no nos da ningún error con lo cual asumimos que es correcta y por tanto vamos a reiniciar bind restart bind 9 restart vale bueno ¿qué ha pasado? pues ha pasado que ahora mismo este servidor que no servía los registros de isla isla1 ugr.es podemos hacerle vamos a hacerle una consulta a este servidor sobre esos registros por ejemplo vamos a pedirle isla1 ugr.es este registro y lo vamos a hacer al servidor 001 esto no haría falta ponerlo porque está en el resolve.com pero vemos que es capaz de respondernos con el registro entonces la prueba aquí la prueba aquí está en comprobar que estos registros se han ido vamos a ver si están almacenados en el directorio donde hemos dicho observamos aquí que hay un fichero que se llama devslave isla1 .ugr.es ese fichero se ha creado automáticamente cuando hemos reiniciado el servidor y contiene los registros si hacemos un cat de ese fichero vemos que aparece esa información pero en formato un formato extraño está en un formato binario se llama formato crudo o formato raw si quisiéramos leerlo podríamos hacerlo utilizando una aplicación que se llama named compile zone le decimos que el formato inicial es de tipo raw y el formato final es de tipo text el fichero de salida va a ser db.text .isla slave .isla1 .ugr.es y el fichero de entrada es db slave .isla1 .ugr.es bueno pues si hacemos esto y no me he equivocado parece que no está bien puesto fername vale el nombre de la zona hace falta menos o hace falta el nombre de la zona que es isla1 .ugr.es bueno pues lo que dice es que ha hecho el dump a ese fichero con lo cual aparecerá un nuevo fichero aquí efectivamente el db.text vamos a hacer un cat de ese fichero db.text slave entonces si hacemos el contenido pues ya si vemos que aquí está este es el registro SOA este es el registro NS y luego los diferentes registros de tipo A el NS para el delegado y el A para el delegado aparecen todos los registros vamos a hacer una última prueba de configuración para un cliente como haría un cliente para comprobar si falla un servidor primario irse al servidor secundario para eso lo que vamos a hacer es desde esta misma máquina nosotros sabemos que en el fichero resolve.conf lo que hacemos es especificarle siempre el servidor de nombres bueno pues podríamos hacer lo siguiente podríamos decirle que el nameserver primero al que queremos que vaya sea 192.168.33.10 ese es el servidor primero y el segundo es el secundario vamos a hacerlo si os parece vamos a hacerlo desde la otra máquina porque creo que lo vais a ver un poco mejor vamos a dejar esto como está y lo vamos a hacer desde desde el primario para que veáis un poquito mejor como como funciona nos conectamos al al servidor primario estamos ahora en el servidor primario y vamos a vamos a mirar la configuración que tiene el cliente un cliente en el servidor primario en este servidor primario ahora mismo si hacemos desde la terminal host pc1 isla1 mujer punto es vemos que hace la resolución perfectamente si le dijéramos que resolviera eso al servidor secundario al esclavo pues tendríamos que ponerle aquí a continuación el 3311 para decirle que queremos preguntarle a este servidor por este registro sabemos que el servidor esclavo debe tener esa información porque hemos precisamente lo hemos configurado como esclavo por tanto vemos que es capaz también de respondernos de que sucede si nosotros por ejemplo ahora hiciéramos paráramos ahora tal y como está configurado preguntamos al servidor a nuestro servidor primario pero que pasaría si el servidor primario se cae si hacemos un sudo service bind 9 stop si paramos el servidor y hacemos un host preguntamos vemos que el servidor no responde como es evidente no es capaz de responder y pasado un tiempo pues se corta la petición del host dice que no se puede alcanzar ningún servidor vamos a hacer la configuración en este pc para que en caso de que no alcance al primario se pueda ir al secundario para eso simplemente lo que hay que hacer es irse al fichero resolve.conf que lo teníamos abierto aquí y decirle que en primer lugar se vaya al primario que es esta misma máquina 127.0.0.1 y en segundo lugar se vaya al al ip del secundario sería la 33.11 bueno pues si grabamos esto y ahora hacemos la misma petición que antes nos decía que no se podía alcanzar va a intentar alcanzar al primero pero como ve que no puede intenta hacerlo con el segundo es decir lo primero que hace es este comando a la máquina local y al ver que no funciona hace intentándolo en este caso al servidor esclavo es otra de las formas que vemos el uso que tiene el servidor esclavo por tanto configurar un servidor esclavo en una red de DNS nos da seguridad de que todos los PCs en caso de que falle un servidor se van a ir a los registros del otro el último ejercicio que vamos a ilustrar en este seminario es una traza de como el servidor DNS recursivo realiza todas las peticiones sucesivas para poder resolver una petición sabemos que un servidor recursivo es aquel al que si le preguntamos no nos tenemos que preocupar de hacer más preguntas sino que él nos va a dar la respuesta completa que sea capaz de darla sin embargo cuando accedemos al servidor recursivo ese servidor va a tener que hacer una serie de preguntas al servidor raíz a los servidores de TLD para ir resolviendo la cuestión nosotros vamos a hacer paso a paso lo que haría un servidor cuando le hacemos la petición por un dominio para eso lo primero que vamos a hacer es habilitar vamos a reponer el estado de la máquina para para poder hacer esta prueba primero vamos a quitar esta esta entrada vamos a preguntar solamente al servidor del primario desde un cliente y seguidamente lo que vamos a hacer es vamos a comprobar que tenemos acceso a internet porque si no no podremos acceder a los servidores no tenemos con lo cual ifconfig np0 ifconfig-a nos dice esta es la interfaz de internet que está caída está abajo por tanto ifconfig np0 s3 app y google.com no tenemos acceso vamos a ver a una dirección esta es la ip del dns network is enrichable sudo dh client para renovar la ip y posiblemente ya si tenemos acceso efectivamente bueno pues ya tenemos acceso a internet y ahora vamos a hacer la la petición lo que quiero ver bueno hay que arrancar el servidor que lo teníamos caído de la prueba que hemos hecho de el esclavo by9 start start vale bueno pues ya está con esto está el escenario completamente preparado lo que hacemos nosotros normalmente es cuando hacemos host www.ugr.es el servidor va a recibir o sea va a recibir el servidor primario esta petición la recibe como un servidor actuando en modo recursivo y entonces resolverá todas las peticiones que le haga falta hasta darnos una única respuesta es decir cuando accedo en modo recursivo el servidor simplemente me devuelve a mi la respuesta que quiero y punto pero que es lo que hace el servidor cuando yo hago esto y me devuelve esta ip vamos a hacer los diferentes pasos hasta encontrar esta ip para el el nombre este el servidor lo que hace lo primero que hace es que mira si esto pertenece a su zona su zona ahora mismo es isla1.ugr.es con lo cual no pertenece entonces en ese caso lo que hace es voy a usar dig para que tengamos toda la información con dig lo que hace es que pide el registro de tipo ns del servidor raíz esto de aquí nos devuelve una lista de servidores si os fijáis nos devuelve una lista de servidores posibles a los que les podemos preguntar esos son los servidores raíz vamos a coger por ejemplo el primero el m el b perdón brutservers punto net bueno pues ahora tengo que preguntarle por el registro tipo a de ese servidor si le pregunto por eso me dirá que esta es la dirección ip del servidor raíz bueno pues el siguiente paso ya es preguntar al servidor raíz como pues voy directamente a preguntarle a ese servidor ya no le pregunto a a mi servidor primario sino que voy a preguntarle al raíz le pregunto por www.ugr.es cuando yo le pregunto esto que hace el servidor el servidor me dice mira esta es la pregunta que me has hecho yo no te sé responder a esa pregunta pero te digo te voy a mandar una serie de registros que te permiten a ti responderla te voy a decir que todos los puntos es están servidos por este servidor de nombre ns1cesca.es o también por este o por este y así una lista nosotros vamos a coger uno de ellos por ejemplo el g.nic.es si cogemos esto y le preguntamos por su dirección ip es decir el registro tipo a pues en realidad él como ya sabe que me lo vas a preguntar me pone una sección adicional donde dice que g.nic.es es esta dirección ip entonces voy a anotar esa dirección ip porque el renglón seguido le voy a preguntar con dig le pregunto por www.ugr.es bueno pues este sería el servidor del top level domain el g.nic.es es el servidor para el top level domain el tld .es para los dominios de España bueno pues si hago esto ese servidor conocerá donde están los servidores de ugr.es fijaos que no conoce la dirección ip porque no tiene autoridad todavía pero si que conoce que los ugr.es están en cualquiera de estos servidores de aquí ya vemos que alguno pertenece a la ugr otro al zika o a rediris entonces nosotros elegimos uno de ellos por ejemplo el dns1 zika.es que aquí tenemos su dirección ip bueno pues cogemos su dirección ip y a ese sí que le vamos a preguntar de nuevo dig y ahora www.ugr.es bueno pues cuando hacemos la pregunta a este este ya si esperamos que tenga autoridad sobre esa zona y por tanto nos dé una respuesta efectivamente ya si vemos que aparece un answer section en la cual nos dice que esta es la dirección ip en ese momento es cuando el servidor primario devolvería al cliente esa información y el cliente ya recibe como respuesta a su petición recursiva esa petición os animo a que reviséis bien estos pasos existe una forma de hacer que dig muestre paso a paso que es lo que va haciendo por ejemplo si se hace digtrace w y se le da el te va mostrando los servidores que va eligiendo en cada uno de los pasos entonces por ejemplo aquí se puede ver que ha elegido el f.nic.es que ha elegido el servidor root el d y así paso a paso os animo a que reviséis esto y de esa forma podáis entender bien los pasos que serán para terminar el seminario en este seminario hemos visualizado como realizar la configuración y la monitorización de un servidor dns en este caso hemos elegido el servidor bind 9 en el ubuntu 1804 lts primero hemos realizado la configuración del servidor como dns primario de una zona para ello hemos aprendido los ficheros de configuración que hay y como definir los diferentes registros de tipo dns en el servidor también hemos utilizado varios clientes dns para comprobar el funcionamiento del servidor en concreto hemos usado el cliente host el cliente dig y ns lookup también hemos visto cómo configurar el servidor dns por defecto en el fichero barra etc barra resolve punto conf luego hemos dedicado un buen tiempo a configurar un servidor dns delegado que es el que tiene la autoridad sobre una subzona de un primario posteriormente hemos configurado también un servidor dns esclavo o también llamado secundario y finalmente en el seminario hemos hecho una traza de lo que realiza un servidor recursivo cuando recibe una petición dns para ilustrar las diferentes peticiones que se cursan muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de este seminario me podéis consultar en mi dirección de email gemacia en ugr punto es o en las clases presenciales